Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esferma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Ya quinta temporada. Siempre me lo recuerdo, no lo puedo creer. Qué rápido pasa el tiempo. La verdad que sí, pasa muy, muy rápido. Yo soy fan de los Juegos Olímpicos y ya terminaron, pasaron volando. Pero se vienen los Juegos Paralímpicos, así que todavía hay más deporte. ¿Y cómo es el mes del deporte? Nos gustó esto de buscar ciencia en todos lados y hacer un especial de ciencia y deporte. ¿Qué te parece a mí? Me parece perfecto. Nos encanta el deporte en particular. Me encanta tanto desde el punto de vista que se quiere la ciencia más fundamental, ver las velocidades, las aceleraciones, las trayectorias parabólicas de los cuerpos, como también desde el punto de vista que se quiere la neurociencia, ¿no? Ver el movimiento perfecto de los atletas después de miles, decenas de miles, literalmente, de horas de práctica, me parece fascinante. Así que decidimos resucitar una sección que hicimos durante el verano llamada Ciencia que busca fama. En esa sección lo que hacíamos era juntar a una personalidad, podía ser del arte, del periodismo o del deporte, y la juntábamos para que charlara con un científico o una científica a modo de experimento, a ver qué salía de esas interacciones. Salían cosas buenísimas. Salían cosas buenísimas en general y en particular tuvimos varios deportistas que estuvieron conversando con científicos o científicas, así que hoy vamos a hacer una pequeña selección de algunas de esas secciones Ciencia que busca fama. A ver si me acuerdo, tuvimos a un gimnasta olímpico especialista en anillas con un neurocientífico, que también es gimnasta. También tuvimos a un basquetbolista de la Generación Dorada charlando con un físico, que también es basquetbolista, curioso, curioso. Y además un periodista deportivo de la casa charlando con un matemático especialista en fixos. Exacto, sí, muy bien. Qué memoria, oye, perfecto. Entonces tuvimos esas y otras interacciones, pero hoy les vamos a mostrar esas, comenzando por la primera que mencionaste, la de Pedro Cafaro, neurocientífico especialista en deportes, en la cual él conversó con Federico Molinari. Federico muchos lo conocen, él es un deportista olímpico, fue medallista en Juegos Panamericanos y además es compañero de la casa porque estuvo comentando la brillante transmisión de los Juegos Olímpicos que hubo desde la TV pública. Y un dato de color es que Federico y Pedro, ambos, estuvieron en el show de acrobacia de Flavio Mendoza. Y yo lo fui a ver, estuvo buenísimo. Y bueno, Pedro es biólogo, así que vean que los biólogos estamos en todos lados. Increíble. ¿Por qué lo fuiste a ver vos? Porque me invitó. Te invitó él, ah, compañero tuyo de la facultad. Claro, claro, compañero mío de la facultad y estuvo espectacular. Qué bueno, bueno. Qué lindo dato de color. Pero vayamos ahora a ver entonces la sección en la cual Pedro Cafaro conversó con Federico Molinari. Hoy tenemos un tema interesantísimo, deporte y ciencia. Y para empezar tenemos con nosotros a un especialista, está en el Zoom ya esperándonos, se llama Pedro Cafaro. Y él es doctor en ciencias médicas, pero además es especialista en neurociencias y deporte. Pedro, estás por ahí, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Andrés y Sergio, gracias por recibirme. Vos sos licenciado en biología y doctor en ciencias médicas. ¿Y cómo es esto de la neurociencia del deporte? ¿De qué trata? Yo lo que hice fue un doctorado en medicina y me especialicé en neurociencia. Pero particularmente en neurociencia del movimiento, del movimiento humano. Y como soy gimnasta desde siempre, yo todos mis estudios que fui realizándolos, fui pensando tirados a lo que es el movimiento humano. Entonces ahí fui escuchando, bueno, mi saber, lo que fui aprendiendo y pensando cómo se puede usar esa información en el deporte. La neurociencia, bien sabemos que es un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso. El sistema nervioso, cerebro, tronco del encéfalo, la médula espinal y todos los cables o paquetes nerviosos que controlan el cuerpo. Entonces lo que nos permite el sistema nervioso es entender en qué situación estamos, incorporar esa información, procesarla y elaborar respuestas acordes. Entonces ya con esto te das cuenta que el sistema nervioso entra en cualquier ámbito de estudio. Particularmente, por supuesto, en el deporte, porque uno se mueve con el cuerpo y el que comanda los movimientos del cuerpo es el sistema nervioso. Entonces me vas a decir que no va a tener incidencia la neurociencia ahí. No, por supuesto. Lo tiene de ninguna manera. Pedro, vos sos un pionero en esto, ya existía en la Argentina, hace cuánto que se hace en el mundo este tipo de estudios. Neurociencia, particularmente en el deporte, vi que se está tratando de aplicar los conocimientos del sistema nervioso y de la neurociencia en dónde podría llegar a entrar en el entrenamiento deportivo. Yo recuerdo que en el 2012 había mucha persona interesada y ahora hubo como una explosión de neurociencia del deporte, pero no se fabrica neurociencia. Tratan de aplicarla. Lo que yo hago en el laboratorio donde estoy investigando es obtener conocimiento por el método científico. Y ese conocimiento después yo lo puedo usar para aplicar o sugerir entrenamientos más efectivos. Veamos si encontramos a alguien en el canal por acá por la TV Pública que pueda charlar con Pedro sobre temas de deporte y ciencia, ¿te parece? Me voy a buscar por el canal. Sí, fíjate vos, fíjate, fíjate. Me pongo el barrijo y voy a buscar por el canal, ¿eh? Sí, vos anda, anda, que tal vez encontrás a alguien. Voy. Nosotros te esperamos acá. Chau. Andi, mirá quién me encontré. No lo pongo, Fede Molinari, atleta olímpico. Claro que sí, un aplauso para Fede. Gracias. ¿Todo bien? Qué lujo, qué lujo. Fede además fue finalista en Anillas en Londres 2012, ¿no? En la Olimpiada. Sí, así es. Estuve en la final de Anillas de los Juegos Olímpicos ahí de Londres y, bueno, ya pasaron unos cuantos años, pero seguimos todavía en carrera. Qué bueno, qué bien. Desde muy chiquito, ¿no? Hacés deporte, Anillas, desde los cuatro años leí por ahí. Sí, bueno, mi familia está vinculada a la gimnasia. Mis viejos son entrenadores de este deporte y desde chiquito estaba ahí en el gimnasio jugando hasta que en un día decidí empezar a entrenar. Y sí, más o menos tres, cuatro años cuando arranqué con mis primeros pasos dentro de la gimnasia. Qué bárbaro. Debe haber poca gente que se dedica a las anillas, ¿no? Es una cosa muy particular. Sí, o sea, la gimnasia hoy está en un auge. Bastante gente la practica, sobre todo más mujeres que varones. Pero, no sé, en mi caso tengo tres gimnasios donde tenemos más o menos 500 chicos entre todas las escuelas, entre varones y nenas. Y bueno, digamos, la gente se empieza a interesar más y hoy se conoce de qué se trata. Antes por ahí no sabían bien qué era la gimnasia. Ahora vos decís gimnasia, anillas y sabés lo que es. O sea, eso ya es un avance, digamos. Ya es un montón. Mirá, bueno, me dan ya ganas de preguntarte un montón de cosas, pero introducamos en esta conversación. Entonces, a Pedro. Pedro, ¿estás por ahí? Hola, Andrés. Sí, acá estoy. Me interesa mucho esto que decías de que vos desde muy chiquito tuviste una influencia y un incentivo para el deporte. Entonces, ¿cuánto se nace y cuánto se hace un deportista de élite? Yo creo que el deportista de élite, más allá de la parte, digamos, del talento que uno puede tener o no cuando te viene de fábrica, digamos, tiene que ver mucho con algo más mental. O sea, el alto rendimiento yo lo considero 80% mental y 20% talento porque hay que dejar demasiadas cosas de lado o hay que tener muy claro el objetivo para poder llegar a la meta. Entonces, tengo miles de compañeros que en el medio han ido abandonando por ahí la carrera, que seguramente eran mucho más talentosos que yo. O veo alumnos que son muy talentosos, pero no tienen la llama esa interna o ese fuego que te nace de decir quiero ser finalista olímpico, quiero ir a un juego olímpico, quiero ganar una medalla. Entonces, hay muchas variables, pero siempre lo principal acá es la parte mental y tener ese objetivo claro. Tengo un alumno, Juli Jato, que cuando vino y tenía 6 años, el día que entró al gimnasio me di cuenta que ese chico quería llegar a donde hoy está, que hoy es parte del seleccionado argentino, ha sido campeón panamericano. O sea, va más por ese lado, porque por ahí la gente piensa que, no, sos habilioso con la pelota, listo, sos Messi, no. Tenés que tener otras cosas en la cabeza. Hay una cabeza por detrás. Pero hay un elemento más que es la posibilidad de tener lesiones, ¿no? Ahí el cuerpo te pone un límite. Sí, las lesiones hoy en día tienen mucho que ver con la falta de algo. Si vos te lesionás es porque por ahí no te preparaste bien o no hiciste los ejercicios adecuados para proteger esas articulaciones. En un deporte como la gimnasia, donde todo es tan sistemático, donde no hay muchas variables externas, es más difícil, es más fácil de controlar. Por ahí en un deporte de situación como es el fútbol o el hockey o deportes donde pueden pasar cosas, hay algunas variables que se te escapan. Pero yo creo que las lesiones cada vez se sabe más y cada vez uno puede controlarlas mucho mejor. Pedro, ¿y cómo se estudia desde la ciencia esta interacción que nos comentaba Fede entre la mente y el cuerpo, digamos? Sí, lo que yo veo y que podemos analizar particularmente el caso de Fede es que, como él dice, la actitud y la mentalidad es lo que determina hasta dónde llegas en la gimnasia. Pero lo que él tiene, como muchos otros gimnastas, desde chico ya estuvo en un contexto deportivo donde él fue mamando la información deportiva desde chico, jugando. Él dijo que jugaba primero. El jugar le hace incorporar experiencias previas, motoras como saltar, correr, tirarse, que son todos ladrillitos que él después los utilizó para construir movimientos más complejos. Eso que dice Pedro, perdón, perdón, Pedro, me gustó mucho porque una de las cosas que iba a decir es, la gimnasia es un deporte que generalmente para llegar al alto rendimiento lo tenés que empezar de chico. Nosotros en la escuela tenemos, por ejemplo, lo que es la clase de baby gym. Son chicos entre 2 y 4 años que vienen a aprender a moverse y aprender a dominar su cuerpo. Empiezan a trepar, empiezan a rolar, empiezan a saltar. Desde muy chiquitos van haciendo y van adquiriendo experiencias con el cuerpo, como cuenta Pedro, que le permiten luego, comparado con un chico de 6 años que no pasó por esa experiencia, estar en otro nivel motriz. O sea, la coordinación en la gimnasia es una de las cualidades más importantes. Por ahí no tanto la fuerza, no tanto la flexibilidad, pero la parte coordinativa tiene que ser perfecta. Porque vos le tenés que dar la información a tu cuerpo, pon el pie allá a 90 grados y, no sé, y dalo vuelta así. Bueno, eso es toda una cuestión de coordinación que, bueno, Pedro sabrá explicar mejor. No, no, muy bien, que se gana principalmente en edades tempranas, de una manera lúdica también, que te va a dar toda una base para después incorporar información de movimientos más complejos. Y algo que tiene muy interesante la gimnasia para analizar desde el lado de la neurociencia es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender un elemento muy complejo, acrobático, lo que hacemos es partirlo en partes, en varias partes. Y se va practicando cada uno de esos movimientos por separado. Y después, en una aluvión de reflejos, uno puede hacer un movimiento mucho más complejo. Hoy, desde la neurociencia, eso se aborda de una manera muy minuciosa, pero desde antes ya se hacía. De hecho, el entrenador de este FEDE, que es Vladimir, él decía, posición transcurrida, posición conocida. Y básicamente está hablando de esta técnica que se hace actualmente, que es desglosar los elementos, incorporar esos elementos motores de información para después encadenarlos. Y que la información consolida y se guarda en el sistema nervioso. Vos tuviste un entrenador ruso. ¿Cómo es eso? Porque una escuela que se fundó acá, es un poco una estructura medio piramidal, ¿no? Que él te entrena a vos y vos entrenás a cientos de chicos hoy en día. Y así crece la... Sí. Nosotros, bueno, yo entrené con mi viejo en mi ciudad, en Santa Fe, en San Jorge, hasta los 18 años, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, para dar un paso más en mi rendimiento, en mi entrenamiento, porque acá había chicos de la selección. Allá yo estaba solo. Entonces me vine para acá y ahí me puse a entrenar con Vladimir. Vladimir con una visión de la gimnasia de la vieja escuela, medio de los 80, la Rusia comunista, en donde por ahí, bueno, cuando llegó a Argentina, obviamente, se dio cuenta que no era lo mismo y que tenía que cambiar algunas cosas, porque, bueno, nosotros acá, mucho más descontracturados, menos organizados, y ese tipo de cosas, como que, bueno, lo fuimos ablandando un poco. Pero todo eso a mí me ayudó mucho a corregir muchas cosas que por ahí, cuando era más chico, no le había prestado tanta atención. Él era muy exigente en esa parte, en lo puntilloso de la técnica correcta, en algunas cosas básicas. Y sí, realmente, bueno, uno ahora trata de hacer lo mismo con los alumnos, porque es como que te baja una forma, tanto lo que aprendí del lado de mi padre, o del lado de mi mamá, o del lado de mi entrenador Vladimir, lo voy tratando de volcar con nuevas experiencias que también he aprendido por ahí con otros entrenadores a medida que fui viajando por el mundo. Claro. Le quería hacer una pregunta a Pedro. Pedro, ¿hasta qué punto se ha aplicado la tecnología, o en todo caso los estudios neurológicos, al deporte? ¿Cuánto ha habido ahí un maridaje para mejorar los rendimientos? Reciente escuché decir aluvión de reflejos. ¿Qué es ese tipo de términos, no? Yo soy entrenador del equipo de gimnastas federadas del Club Jeva, Gimnasia de Grima de Buenos Aires, y no es tecnología propiamente dicho que se aplica, pero sí aplicamos conceptos que nos da la neurociencia para entrenar gente. Como por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo una acrobacia compleja, primero la desdoblo en muchas partes y practico cada una de esas partecitas por separar. Y después lo voy practicando e intentando varias veces. También está demostrado desde el lado de la neurociencia que si uno observa, tu cerebro se activa de la misma manera que si lo estuvieras haciendo. Entonces es como que estás haciendo una práctica sin hacerlo con tu cuerpo. Después siendo entrenador también está demostrado que cuando vos verbalizás un movimiento, para verbalizarlo, tenés que recrear ese movimiento en tu cabeza y en vez de hacerlo con el cuerpo, lo verbalizás. Entonces estás haciendo el ejercicio sin estar haciéndolo con tu cuerpo. Entonces fíjate, podés ejecutarlo una vez al movimiento, pero después podés visualizarlo, podés verbalizarlo, ponerlo en palabras. Por eso la importancia de un entrenador que le diga, a ver, vení, comentame qué es lo que acabas de hacer. En ese momento el gimnasta tiene que reflexionar sobre el movimiento que hizo, reconstruirlo y decírtelo. Entonces es como que lo está practicando de vuelta. Te doy una pregunta, ¿repasás también en el sueño? ¿Soñás con las rutinas? Soñás con las rutinas y otra cosa que me da mucho resultado, lo que decía Pedro, de la visualización. Yo cuando estoy en una competencia, digamos, el día de la competencia, por decirte, no sé, me toca competir a las 4 de la tarde. Bueno, capaz que estoy en el hotel descansando para ir a la competencia y estoy con los ojos cerrados mentalizando la serie. Mentalizando la serie, no solo hacerla, sino hacerla bien, pensar la situación del estadio, cómo va a ser el público, qué ruido voy a escuchar, dónde voy a enfocar mi mirada para que en ese momento no se me salga nada de mi alcance. O sea, me trato de recrear algo bien real para que cuando esté en la situación de competencia no sea algo nuevo, sino que yo ya lo haya experimentado en mi cabeza. Entonces eso tiene mucho que ver con el entrenamiento visual. Mirá. Y Pedro, ¿se sabe algo sobre la importancia del sueño en el deporte y ese tipo de cosas? ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto se estudia? Ya, justamente en el laboratorio de Fisiología de la Acción estudiamos cuál es el rol del sueño en el aprendizaje de las memorias motoras. Y además de que ya desde hace años hay mucha información acerca del sueño. Lo que hace el sueño básicamente es toda esa información que vos estés incorporando en tu sistema y se fue codificando en un conjunto de neuronas que residen tu cerebro, está codificando esa información que levantaste durante el día. A la noche cuando uno se va a dormir, no solamente repones energía, reparas los tejidos y descansas, sino que también toda esa información que está codificada en un circuito de neuronas se reorganiza durante el sueño. Entonces hay como, es lo que se llama un replay de ese circuito neuronal que está actuando y reorganizando esa información. Entonces es un recurso que está bueno aprovechar para lo que es el aprendizaje de habilidades motoras. Lo que nosotros vimos ahora, particularmente en el laboratorio, es que si uno duerme en un tiempo cercano a la adquisición de la información, entonces esa información al día siguiente va a estar mucho mejor que si vos dormís mucho tiempo después de haber entrenado. Es como que el sueño protege y ayuda a procesar esa información motora. O sea, te conviene entrenar un poco antes de ir a dormir, entonces. También está demostrado en siestas. Claro, eso te iba a decir. Y eso es algo que sucede a los deportistas. Cuando hay doble turno, vos entrenaste un montón a la mañana, recibiste un montón de información motora que dale una instancia de sueño para que se vaya procesando esa información y consolide mucho mejor. Qué interesante. Bueno, genial. Nos quedamos cortos porque la verdad que daría para quedarse charlando un montón, pero tenemos que ir cerrando. Así que nada, les agradezco muchísimo, Pedro, ahí desde el Zoom. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fede, también. Gracias a ustedes y gracias, Pedro. Es un genio. La verdad que nos aclaró un montón de conceptos que voy a utilizar a partir de mañana en el gimnasio. Ahora te voy a robar mucha info detrás de cámara porque tenés 37 años, te envidio. Quiero tener ese cuerpo, che. Así que después me vas a pasar. Usted tiene un buen cuerpo, no se queje. Bueno, pero quiero tener mejor. Como el de Fede. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos y se volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Vos bloqueos en la Liga de la Ciencia y seguimos con nuestro especial de Ciencia y Deporte. ¿Cuánto hay de deporte en la ciencia y cuánta ciencia hay en el deporte? Porque sí, fueron las Olimpiadas y ahora se vienen los Juegos Paralímpicos. Así que la verdad es que hay ciencia en todos lados y a nosotros nos encanta desambullimos y explorar esos mundos. De la gimnasia artística y la neurociencia, pero vamos ahora a ver otro deporte. Estamos hablando del que es probablemente el segundo deporte más popular de la Argentina después del fútbol, que es, muy bien, lo adivinaron, el básquet. Claro que sí. Muchos nos hicimos fanáticos del básquet, lo confieso, después de la generación dorada, ¿no? Encabezada por su referente quizás más conocido, más destacado, que fue Manu Ginobli. Pero en esa selección, en esa generación dorada, estaba también presente Luis Escola, quien se despidió de la selección de básquet argentina durante esta Olimpiada en el partido de cuartos de final contra Australia, donde recibió una ovación hermosa, emocionante. Todo el estadio paró, el otro equipo australia paró todo para aplaudirlo en los instantes finales en que Escola se despedía de la selección argentina de básquet. Y otro integrante de la generación dorada es el Pipa Gutiérrez, que también estuvo haciendo la transmisión de los Juegos Olímpicos desde Deporte B, así que también comunica muy bien, es muy apasionado, es un colega, lo queremos mucho. Y estuvo charlando con Fernando Lombardo, que es físico, investigador de corcet, y él también es basquetbolista. Sí, sí, no a nivel de selección, pero sí, fue federado en su juventud, sabe un montón de básquet y además sabe aplicar la física al básquet. Sí, no tendrá la altura del Pipa, pero tiene altura como investigador. La altura del Pipa en un sentido literal, ¿no? Porque es gigante. Sí, es gigante, sí, sí. Si vos ya sos alto. Yo soy alto y cuando llegué, él me saca 10 centímetros, mide 2 metros 0,5. Bueno, vayamos a ver esta interacción, este experimento entre dos grandes. Esta es una sección donde ponemos realmente nuestro cerebro y nuestras ganas a experimentar juntando a dos personas y viendo qué sale. Porque hay ciencia en todos lados. Hay ciencia en todos lados. Así que empecemos dándole un fuerte aplauso al científico de hoy. Sí, al científico de hoy, que es un amigo de la casa, él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es físico y es Fernando Lombardo. Le damos un aplauso, lo queremos mucho. Hola, Fer. Fernando, ¿cómo va? Muchas gracias por venir. Es de tu lugar, yo voy contigo. Yo me quedo por este lado, COVID, distanciamiento. Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo te trataron estos meses difíciles? Bueno, creo que como a todos, ¿no? Cambiando rutinas de trabajo y de vida, pero por suerte estoy bien, digamos. ¿Y pudiste seguir trabajando desde tu casa? Como yo hago teoría, soy un físico teórico, lo mío no cambió demasiado en cuanto a que trabajo con mi computadora, conectado con colaboradores que muchos no están en el país. Entonces, eso siguió siendo parecido. Lo que no pude es viajar, no pude existir a congresos y no pude ver a mis becarios personalmente y estábamos todo el día en Zoom, Skype y diferentes medios. Pero bueno, pudimos sobrellevarlo bastante dignamente, creo. Bueno, muy bien. Bueno, y queremos saber sobre otra faceta tuya, que es el básquet. ¿Es cierto que sos un gran jugador de básquet? No. ¿Jugador de básquet? Es cierto que es una pasión, desde chiquitito jugué al básquet en un club de barrio. Hice todas las divisiones. ¿Cómo se está? El club Los Indios de Moreno. Los Indios de Moreno. ¿Jugué al básquet ahí? En Moreno. Jugué al básquet ahí, desde infantiles hasta la primera división, que logramos los ascensos en la Federación de Capital Federal de aquella época. Ah, bueno. Entonces, pará, te tiraste abajo. Bueno, pero tuve que abandonar por la facultad, justamente, porque cuando estaba... Ya los requerimientos físicos eran tales, era básquet o estudio, entonces, obviamente, no iba a ser tan malo en la facultad como en el básquet, entonces decidí el camino académico. Y, posteriormente, me volví a unir al grupo de aquel entonces que jugábamos en la primera del club, en la liga de lo que se conoce como MaxiBasket, que son los mayores de 35 años. Muy bien. Que es una liga muy competitiva, de mucha gente en todo Buenos Aires, en todo el país, pero en particular jugamos acá. Y, bueno, o sea, nunca dejé de estar cerca del básquet, de ser un fanático del básquet y de los jugadores del básquet. Bueno, nosotros queremos charlar sobre la física del básquet, la ciencia del básquet, y, bueno, nada mejor que vos para unir estos dos temas, pero, además, también tenemos una sorpresa, vamos a tener otro invitado más. Vamos a tener un invitado, vamos a ver a quién me encuentro. Yo voy a fijarme. Vos a ver a fijarte a ver qué tengo. Siempre hay bolitas por la calle dando bolitas. Acá en el canal hay mucho bolitas. Acá en el canal hay de todo. Lo vas a identificar porque debe ser un tipo alto. Exacto, yo decía, lo voy a reconocer, no, sí, lo ves a la distancia, ¿sí? Así que, bueno, voy a ver si me encuentro a alguien mientras me hago el canchero. Ahí va, Fer, mirá, te la paso a ver. Con el vas. Ahí va, bien, perfecto. Conmigo no cuenten porque... Salió, salió, salió. No, miren, a quién me encontré en el canal, el Pipa Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Un aplauso. Un aplauso. Pero qué casualidad. Estaba justo caminando por acá. Un profesional, medalla de bronce, ¿no? Beijing 2008. Así es. Perfecto, generación dorada. No, lujo para charlar de ciencia y deporte. Un lujo. Bueno, y Fernando Lombardo, profesor de la UBA, físico también. Y basquetbolista, ¿no? Llegaste a la selección, pero... Ponele, ponle. Muy generoso. Pero bueno, en fin. Bueno, arranquemos la charla. ¿Por dónde arrancamos? Y, ¿sabías que hay un poco de... ¿Vos usás la física para hacer un tiro libre, por ejemplo? Mirá, la usarla la uso, pero no la entiendo. Como un montón de cosas, ¿no? Yo creo que, digamos, el contacto más estrecho que tenemos los basquetbolistas con la ciencia quizás parte por todo lo numérico, la estadística, que estamos mucho más pendientes de todo eso. Pero sí, es verdad que hay mucho de física en el juego, mucho roce, mucho correr, mucho trabajo físico. Y bueno, está buenísimo entenderlo un poco más. ¿Y en esas estadísticas? O sea, ¿ustedes se fijan antes de jugar la estadística del otro equipo? ¿Cuánto tiran, cuánto no tiran? ¿Todas esas cosas? Sí, sí, se hace un análisis muy profundo de las estadísticas de los equipos rivales. Obviamente también se hace del rendimiento propio de cada jugador del equipo. Y a día de hoy ya está la estadística avanzada. Un montón de estadística que se genera a partir de cálculos de estadística simple sobre el ritmo de juego, rendimiento de cada jugador. La verdad es que es apasionante. Una vez hablé con un tenista que me decía que si trata de pensar mucho, ahí pierde capacidad de reacción. Como que ya el momento tiene que estar como en un flujo en el partido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Tenés que tratar de aislarte de todas esas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro trabajo, en el profesionalismo, a veces es difícil que todo eso fluya y que salga de manera automática porque, como hablábamos antes, se estudia demasiado los rivales, se estudian un montón de variables sobre el partido que vos tenés que tener en cuenta. No es simplemente entrar y jugar como en el sentido más lúdico del deporte, ¿no? A veces es entrar, competir, agarrar las herramientas del rival y tratar de reducirlas a la mínima expresión y lo nuestro potenciarlo. Hay un estudio en la NBA de ahora, de hace poquito, que, por ejemplo, se calcularon cuál es la velocidad óptima del backspin para que la pelota entre en un marrón porcentaje en los tiros libres. Y la respuesta es que la pelota tiene que dar un poquito más de una vuelta entera sobre su eje en un tiro libre para llegar con un 85% de probabilidad de enceste. O sea que los jugadores tiraron la estadística sobre miles de tiros libres, cámaras filmando el giro de la pelota, y el 85% de las pelotas encestadas iban con una velocidad de casi 6 radianes por segundo, que es una vuelta entera antes que entre la pelota. Y claro, lo difícil es decirle, Pipa, voy a hacerle así con la mano para que... Pero no importa, tirá con 6 radianes. Claro, pero lo que digo es, él no sabe, ni yo cuando juego con mis amigos, no sabemos eso, pero digamos, si vos mirás a muchos... Hay tiradores que no lo usan, sobre todo los saltos no lo usan tanto. ¿La rosca? La rosca. Pero hay jugadores, los muy bajos, es fundamental. Si miran un partido van a ver que hay rosca de todo tipo. El tiro libre es muy fácil de ver, pero también los tiros de 3 puntos a distancia, donde la pelota tiene más probabilidad de pegar en el aire y no entrar exacta. Claro. Pero... ¿Y eso también va con rosca? Lo voy a tirar con rosca. Bueno, hay jugadores que lo tiran siempre con rosca y hay jugadores que nunca tiran con rosca. ¿Cómo es la técnica para que haga con rosca? Y nosotros generalmente ponemos una mano atrás de la pelota, digamos que esta es la que después con la muñeca le das el impulso, la fuerza, y esta solamente es como una especie de apoyo. Esto te estoy diciendo la teoría... Después yo tiro horrible. Si estás una pelota, la tiro a la lado. Mi técnica es horrible. Pero bueno, es una mano atrás de la pelota y la otra como apoyo para llevarla hasta arriba, hasta la posición de tiro, y esta después un poco que se desprende y con estas es con la derecha o con la izquierda, independiente. ¿Y ese cálculo, en realidad, de llegar a 6 raímos por segundo, no? ¿Ustedes lo hacen? ¿Lo hacen un millón de veces? Claro, claro, por repetición, como decía el Bruce. Claro, claro. Y después la mecánica, digamos. Esto es una cuestión puramente cinemática, mecánica. Claro. Lo mismo que, no sé, los saltos. O sea, todo el mundo vio las... O recordamos las volcadas de Jordan y la impresión que uno tenía que el tipo quedaba suspendido en el aire. Sí. Claro. Bueno, eso no es cierto. Nadie queda suspendido en el aire. A mí también me pasaba con Manu Ginobili, que lo ves que da unos saltos que pareciera que, no sé, que se extiende más tiempo que... Bueno, pero lo importante ahí es ver, justamente, en el salto, qué es lo que está moviéndose hacia arriba y hacia adelante. Digamos, el tiempo que la persona permanece subiendo es el mismo tiempo que la persona va a estar bajando. La pregunta es, ¿qué porcentaje de todo ese transcurso, todo ese periodo, lo pasás en la parte más alta del salto? Ustedes pueden ver muchos jugadores, en el momento, los petizos, en el momento de hacer una bandeja, por ejemplo, entrando en velocidad, cuando enfrentás a un jugador muy alto, es muy común ver que los jugadores como que se arquean, esconden la pelota y luego, cuando él está cayendo, levantan la mano con la pelota para que no los tapen. Y eso es, justamente, aprovechar el último 25% de altura en el salto para extender un poquito más y tratar de compensar una diferencia de altura. Porque es como que saltás con el centro de masa, va subiendo. Eso va siempre subiendo, pero en un momento empieza a caer. Claro, y en ese último momento te tirás y entonces ganas tu altura. Por ejemplo. ¡Ay, yo los quiero ver jugar ahora! ¡Me muero por ver jugar al Zipa con los palos! Pero ya se dice que era la ilusión, que no es una ilusión visual, ¿no? Es una ilusión visual, exactamente. Eso quería decir, claro. Que está flotando, pero en realidad no. Pero en realidad no. Lo importante es... A mí me gustaba pensar que volaba Jordan. Esto de la ciencia explicándome me mata. Me mata, me mata. Es un bajón, es un bajón. Yo le diría que el Jordan volaba. Es un bajón, es un bajón. Y me intriga lo de las estadísticas que dijiste. ¿Qué estadísticas son las que más miran, por ejemplo? No, lo más básico es, bueno, los puntos, los rebotes, las asistencias, que es el último pase que da alguien antes de que otra persona note. Después los porcentajes de tiro. ¿Persona por persona o el equipo entero, las asistencias? De todo. De todo. Individuales y... Que vos vas a marcar a alguien y tenés que acordarte, ah, este es el que tiraba asistencias para la derecha con 85% de probabilidad, por ejemplo. Sí, literalmente sí. Ah, eso sí. Literalmente sí. O sea, lo que nosotros hacemos generalmente es, bueno, hay X cantidad de días para preparar ese partido, entonces cada jugador recibe del cuerpo técnico información sobre los jugadores que supuestamente le toca defender. Viste que esto, conocido de que Bilardo estudiaba un montón a los jugadores y le daba información sobre los rivales. Bueno, en el básquet se hace, pero de manera muy profunda. Y con software, o sea, pueden medir la velocidad a la que cada uno se mueve, cuánto tiempo se movió cada jugador. O sea, hay personas que trabajan de hacer estadística del básquet. Sí, de hecho, bueno, en las organizaciones más sofisticadas, en la NBA, todo tiene un montón de gente. Tienen muchos matemáticos que estudian el juego y que te pueden decir, por ejemplo, que vos, después de cada finta de tiro, en un 85% de las veces vas a penetrar hacia tu mano derecha y no hacia tu mano izquierda. Entonces el que defiende sabe para dónde vas a salir corriendo o de qué lugares de la cancha tenés más porcentaje de acierto en el tiro al ar o un montón de cosas. No solo marcás conociendo la estadística del otro, sino que sabes que cuando te marcan ellos conocen tu estadística. Claro, no lo puedes discutir. Porque, por ejemplo, el ejemplo más conocido quizás que les puedo mencionar es Shaquille O'Neal. Lo conocen, Shaquille O'Neal, grandote. Sí, gigante. Bueno, un tipo gigante. Era muy malo tirando tiros libres. Muy malo tirando tiros libres, que es algo normal en los pivots, en los hombres grandes de un equipo, pero Shaquille era malísimo. Entonces, o sea, malísimo con respecto a todo el resto de cosas que hacía bien. Entonces, como eso estaba estudiado, le hacían falta todo el tiempo. No lo dejaban tirar al aro. Entonces, preferían mandarlo a que tome tiros libres porque reducían el impacto que tenía Shaquille que si lo dejaban tirar o defendían su tiro para tratar de... Mirá qué interesante. Claro, sabías que a él mejor hacerle falta. Nosotros con Andrés siempre decimos que la ciencia da más belleza a las cosas, ¿no? Como que entender los fenómenos físicos nos hace ver un universo que quizás no vemos y eso nos gusta y nos da como más placer. Es tener que tener todo eso en la cabeza que vos tenés. ¿Vos creés que le saca disfrute el juego o que le da más disfrute? Es un eterno debate, digamos. Depende del jugador, del entrenador. Hay entrenadores que se apoyan mucho más en eso, que quieren dar por descontado, que hicieron todo el trabajo de estudio, de preparación, de planificación y todo. Y hay entrenadores que prefieren confiar en la impronta del jugador, lo que tiene para dar en ese momento, la improvisación y en su liderazgo momento a momento. Son como líneas de dirección, digamos, técnica. Hay de todo. Buenísimo. Bueno, tenemos que ir cortando, pero buenísimo. Un éxito nos encantó, ¿no, Euge? No, la verdad que sí, un lujo. Bueno, la próxima la hacemos en una cancha de básquet. Sí, sí, qué cosa. Bueno, vamos a entrenar, vamos a practicar. Yo voy a practicar unos tiros libres y nos volvemos a encontrar en unos meses a ver si podemos jugar y poner toda la física en el básquet. ¿Qué les parece? Yo encantado. Buenísimo. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo ciencia. Todo ciencia. Todo ciencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y seguimos en este programa donde vemos cómo se relacionan la ciencia y el deporte. Ya vimos cómo se relacionan, por ejemplo, las neurociencias y las anillas. Ya vimos cómo se relacionan el básquet y la física. Y llegó el momento de ver cómo se relacionan la matemática y el periodismo deportivo. Y en particular nos vamos a meter en el fixture del fútbol. Así que nos metemos con un clásico, nos metemos con el fútbol, donde hay mucha más matemática de la que ustedes creen. Es increíble, es fascinante. Realmente armar un fixture parece algo simple, pero es bastante más complicado de lo que parece. Es súper complicado, sobre eso charlamos con Ariel Senociain, periodista de la casa, muy conocido periodista deportivo. Y lo juntamos para que conversara junto con un matemático especialista en esto de armar competencias, que es Guillermo Willy Durán. La verdad que impresionante cómo los dos sabían mucho, ¿no? Sí, porque Willy aparte es fanático del deporte. Y Ariel, al contrario de lo que muchos podrían pensar, estaba muy bien informado sobre los problemas matemáticos referente al armado de los campeonatos. Increíble. Vayamos a verlo. Hoy tenemos un científico que queremos mucho, se trata de Guillermo Willy Durán, para los amigos que Willy es matemático. A mí me gusta cómo se presenta él en Twitter, así que búsquenlo porque es muy bueno, él es matemático, es investigador de Conicet, es cuervo. Y además hace una particularidad, bueno, de todos sus trabajos de matemática, hace algo que a mí me da mucha intriga, que es que es especialista en fixtures. Claro. Armar los fixtures parece que no es tarea sencilla, así que lo vamos a saludar y lo vamos a dejar a él que nos cuente. Willy, ¿cómo estás? Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Un placer enorme estar con ustedes, después de un año que fue bien complicado, pero acá estamos, acá estamos. Así que un placer poder conversar con ustedes de estos temas que tanto nos apasionan. Buenísimo, sé que sos una pasión del deporte también, así que una conversación que seguramente te interesará. Sí, absolutamente, absolutamente. El hecho de poder conjugar, yo digo, mis dos pasiones, ¿no? La matemática y el deporte ha sido parte de algo muy lindo que me tocó trabajar los últimos 15 años, así que era un enorme placer. Y un placer grande contarlo y contarlo con gente como ustedes, que trabajan tan bien en lo que es la divulgación de la ciencia, más placer todavía. Vamos, nosotros somos sus fans. Sabemos que estuviste todo este año, el año pasado, estuviste trabajando un montón con toda la parte de matemática que hay en la epidemiología, así que fue un año de mucho trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Desde abril, mayo, nos juntamos entre nuestro instituto, el Instituto de Cálculo de la UBA y el Instituto de Ciencias de la Computación a aportar todo lo que podíamos en lo que tenía que ver con los análisis cuantitativos de la pandemia. Desde mayo nos integramos al equipo de asesores del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, así que sí, tratamos de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para dar una mano en un momento muy difícil para el país y que la ciencia pudiera aportar en esto de la lucha contra la pandemia, que todavía sigue, digamos, pero que consideramos que el aporte que hizo la ciencia desde distintos lugares, desde el propio Ministerio de Ciencia, pero también desde varios científicos y científicas que aportaron desde sus lugares de trabajo, estuvo muy bueno y bueno, es donde hay que estar, ¿no? Digo, con la ciencia dando una mano en los grandes problemas nacionales. Y ahora tenés un poco más de tiempo para dedicarte a tu investigación, a tus investigaciones de sistemas. Bueno, no mucho todavía porque, como bien saben, la pandemia no se terminó. De alguna forma, buena parte de los científicos y las científicas nos reconvertimos en el 2020 y nos hicimos expertos epidemiólogos y epidemiólagas. Pero bueno, sí, de a poco tratando de volver a lo que era habitual, en mi caso particular, trabajar en temas de optimización, de investigación operativa, que es la disciplina en la que yo trabajo. Y bueno, desde esas disciplinas que hemos trabajado los últimos 15 años con un fuerte vínculo con el deporte, con el fútbol en particular, en Chile, en Ecuador, en Argentina, y con el básquet y el vóley también en Argentina, en lo que tiene que ver con programaciones deportivas. Queremos que nos cuentes todo sobre eso, pero para eso vamos a buscar al otro invitado de hoy, para que podamos hablar entre los cuatro, ¿sí? Ahora Andy va a buscar, a ver, ¿qué periodista deportivo encontrás acá en los estudios de la televisión pública, Andy? Perfecto, me voy a poner el barbijo y voy a ir yendo. Ahora vengo, tengo una sorpresa. Dale, dale, te esperamos, te esperamos. ¿Qué tal? ¿Vamos al estudio de la Liga de la Ciencia? Yo voy a aprender. Bueno, yo voy a aprender. A aprender y a enseñarnos. Algo puedo aportar. Bueno, Uge, mirá. Ah, mirá. Ariel Cenocciaín, seguro que Willy lo conoce. Quise venir. Es mentira que ustedes me invitan, yo quise venir. Muy bien. Yo pedí estar. Muy bien, muy bien. Sí, me dijo que aprende, que ve la Liga y que aprende un montón. Vamos, vamos. Sí, exactamente. Tenemos a Willy. Un abrazo, Willy. Nuestro matemático amigo. Un abrazo grande y un placer enorme escucharte, Ariel, porque te sigo desde siempre. Bueno. En la tele, en la radio, así que nada. Como buen futbolero, me gusta apreciar a los muy buenos periodistas como vos, así que. Bueno, un gusto, un gusto enorme, un abrazo. Acá vine igualmente a aprender, ¿eh? No sé si me están ustedes esperando que yo enseñe algo. Vino a aprender y a escuchar. Vamos a ver dónde se encuentran, ¿no? El deporte y la ciencia. Hay como un prejuicio. Hay como una subestimación al deporte y al fútbol en general. Durante mucho tiempo se subestimó a los deportes hasta que, bueno, en algún momento se subestimó desde la política, ¿no? Desde la derecha y desde la izquierda, cada uno por sus argumentos de cómo el fútbol distraía o cómo el fútbol alienaba y con la ciencia en sí, también. Hasta que hace algunos años, hasta incluso los cuerpos técnicos empezaron a utilizar distintos métodos, sistemas y las estadísticas. El fútbol llegó después que otros deportes. El volei, por ejemplo, hace cambios durante los partidos que está estrictamente relacionado a los números. Y el béisbol, ¿no? El béisbol ni hablar, claro. La NBA, por supuesto, también. Claro. Porque son tendencias. Muchas veces los números que las estadísticas arrojan los partidos en sí son tendencias para ir modificando sobre la marcha. El fútbol, como es un deporte menos lógico que otros, creo que esa es la razón por la cual llegó luego, ¿no? Además, al ser un deporte de tantos imponderables durante el partido, no sé si se puede... Hay más azar en el fútbol que otros deportes. Sí, sí. Yo creo que es el menos ilógico de todos los deportes. Pero aún así guarda su lógica. Aún así guarda su lógica. Si no... Bueno, por ejemplo, Marcelo Bielsa, que es de los mejores entrenadores, siempre ha dicho que la función de él y de los directores técnicos es restarle la fuerza al azar, ¿no? Restarle la injerencia al azar dentro del deporte. Sí, sí. Juli, y vos estás asesorando para armar fixtures de diferentes campeonatos, ¿no? Nos contás un poco de la ciencia de eso, cuáles son los desafíos, qué es un poco lo que hace. Sí, sí. Es una disciplina que, como decía un poco Ariel, en Estados Unidos está súper expandida, en el resto del mundo un poco menos, a pesar de que nosotros hemos hecho algunas cosas en el fútbol desde el año 2005. Nosotros, con el grupo que tenemos tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Chile, que trabajamos bastante en conjunto, programamos el fútbol de Chile desde el año 2005. Programamos la eliminatoria sudamericana para los últimos dos mundiales. Y en la Argentina nos tocó hacer la liga de básquet los últimos seis años y el fútbol de la Superliga en las últimas dos temporadas previas a esta Copa, digamos, que fueron organizadas por la Superliga. La organizamos nosotros a través de técnicas matemáticas. Y un poco lo que buscas es lo que no te da el sorteo. El sorteo a veces puede tener esa sensación de justicia por el tema de que cae lo que cae, por decir de alguna manera. Pero la potencialidad que tienes es muy baja. Entonces te terminan pasando cosas que esperás que no pasen. Por ejemplo, si un equipo tiene que jugar Copa Libertadores en Venezuela el miércoles, a vos te gustaría que el domingo anterior y el posterior no le toque viajar de Buenos Aires a Tucumán o a San Juan. Y el sorteo a veces te lleva a que eso pase. Cuando le metes lo que nosotros decimos programación matemática detrás, entonces los pones como condiciones particulares al torneo y permitís que exista esa equidad deportiva que hay y que te permiten este tipo de técnicas. A mí me parece muy importante todo esto porque, por ejemplo, la última temporada del torneo de primera edición, la anteúltima, había cruces de partidos donde algunos equipos hacían mucho tiempo que no jugaban en la cancha de otro. Entonces, eso se corrigió. Empezaron a analizar que, recuerdo por ejemplo, Boca Newes. Eso lo hicimos nosotros. Mirá que bien. Eso lo hicimos nosotros. Recuerdo de Boca... Ah, me hizo el grupo de Willy. Mirá que bien, Willy. Recuerdo de Boca Newes, por ejemplo, se había jugado, no sé si cuatro o cinco veces de manera consecutiva en la cancha de Boca. Es decir, que Boca no había viajado a la cancha de Newes. Creo que otro día... River Banfield. River Banfield. River Banfield era otro. Seis veces en la cancha de River. Claro. Mirá esto. Entonces, eso es una desventaja. Hasta si se quiere, en la época de hinchas en las canchas era una desventaja en lo económico, porque no recibías al fuerte en tu cancha y no podías generar una recaudación más importante, con lo que supone que fueran River o Boca a determinado estadio. Pero también una desventaja en lo deportivo. Y ahí creo que tampoco hay que imaginarlo como fruto del azar. Muchas veces los clubes importantes piden o pedían algunas cuestiones. Y en este torneo, en el que se juega ahora, se llama la Copa Maradona. La Copa mal llamada iba Maradona, pero no es el caso, el debate de eso no es el caso que le ocupe la Liga de la Ciencia. En la segunda fase hay cuatro grupos con seis equipos cada grupo. Y la idea era que de cada grupo, tres equipos jugaran tres partidos como local. Y los otros tres equipos jugaran dos partidos como local y tres como visitante. Un día yo en Navirome empecé a armar todo, porque a todos nos gusta, a todos los futboleros de chiquitos armamos algo de eso. Si no armamos un equipo, además de patir una pelota, armamos en algún momento un equipo y también un campeonato. Antes era, llegaba el lunes, yo recuerdo el lunes a la noche, se sorteaba el fixture y al día siguiente en la página entera del diario, ustedes que ven redes permanentemente saquen esa idea. Había una época sin redes sociales y había que esperar al día siguiente, el diario de la mañana y la página entera era las 19 fechas que después se invertían las localías. Bueno, entonces empecé a notar y era, es imposible que dé esto. Es imposible, tengo que estudiar mucho tiempo matemática como Willy para que me dé. Era imposible, ¿cómo hacer para...? Bueno, al final no era tan imposible porque se logró. Se logró para el campeonato que se está jugando ahora. Mirá, y Willy, ¿cómo se logró eso? Se logra, como te decía recién, escribiendo esas restricciones a través de ciertas fórmulas matemáticas y después haciendo cumplir esas ecuaciones, esas inequaciones matemáticas, a través de un solver, ¿cómo se dirá eso en español? De un solver computacional. Un resolver de... Sí, no sé cómo se traduce. Le pones ciertas restricciones y la computadora encuentra una solución a esas restricciones. Sí, efectivamente. A veces no es tan sencillo como eso y hay que meterle cabeza al problema para que ayudara a la computadora que resuelva más rápido. Porque hay veces que estos problemas, sobre todo en el caso del fútbol argentino, con 24, 26 o 28 equipos, a diferencia de lo que pasa en otros lados, que se juega con 16 o 18, computacionalmente termina a veces explotando el número de variables y de restricciones que el problema tiene. Y entonces a veces hay que pensar cosas en cuanto a la estructura del problema para ayudar a la computadora a resolver más rápido. Y de alguna forma los chicos y chicas que programan con nosotros tienen bastante costumbre en hacer esto y pueden resolver por ahí en un par de horas un fixture. ¿Por qué es importante resolver un par de horas? Porque hay veces que hemos corrido 40 o 50 veces un mismo fixture para un determinado torneo. ¿Por qué? Porque vos lo entregás a la federación respectiva, te lo devuelve con observaciones, te dice, ah, me olvidé que Banfield no dispone del estadio en la fecha 7 y vos lo pones en el local. Entonces lo tenés que correr de vuelta. Con esa restricción. Claro. Claro. Y ese día y vuelta son como 15 días en las que si vos tu corrida tarda un día y medio, no te sirve. Te tiene que tardar un par de horas la corrida. Cuando voltees la corrida es que tarda computacionalmente. O sea, vos pones los parámetros, das correr y eso tarda un tiempo hasta que te da el output, digamos. Eso, efectivamente. Así es. Y en general, de alguna manera, vos le incorporás a veces algunas restricciones particulares que no son producto directo del problema, pero que ayudan a ese resolvedor, habíamos dicho en español, a resolver un poco más rápido. Todo esto es lo más difícil del fútbol argentino. No, pero en serio. Ahora se formó lo que se llama la Liga Profesional, que está presidida por Marcelo Tinelli, que reemplazó lo que se llamaba la Superliga. El presidente de la Superliga, el organismo que manejaba y organizaba el fútbol de primera división. El presidente de la Superliga se llamaba Mariano Elizondo, era Mariano Elizondo. Y Elizondo solía decir que lo más difícil de su día a día era recibir los permanentes llamados de los dirigentes de los clubes pidiéndoles un cambio de horario, un cambio de fecha, que a veces está relacionado con algún viaje para jugar un partido de Copa y a veces directamente está relacionado a sacar alguna ventaja. Si algún equipo, no sé, tiene un promedio de edad bajo en su plantel que se supone que va a jugar mejor en condiciones de temperaturas altas, podían llegar a pedir jugar a un horario cercano al mediodía porque enfrentaba... Mucha ciencia ahí. Sí, ahí más que ciencia... Especulación. Especulación. Especulación, porque también hay de eso. Tenemos que ir cortando, pero... Claro, hace falta más ciencia, aún más matemática en el fútbol y en los deportes. Así que la verdad que da para, de vuelta, nos pasó lo mismo que la vez pasada, esto da para programas y programas porque hay mucha más matemática en el fútbol y en todos los deportes. Sí, sí, sí. Me imagino que sí, así que da para mucho más. Vamos a tener que repetirlo. Cómo no, cómo no. En el fútbol hay más que en otros deportes porque hay mucho por hacer. Creo que eso es la... Ah, mirá. Me parece que esa es la idea. Qué bueno, ya la segunda vez que hacemos esto, la segunda vez que surgen proyectos nuevos para llevar adelante. Así que cada vez tenemos más trabajo, pero un trabajo que nos encanta. Así que... Fili, mil gracias. No, un placer enorme. De vuelta me hubiera quedado una hora más charlando de estos temas. La seguiremos en otro momento. Un placer haberte conocido, Ariel. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ariel. Un lujo total. Gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa especial tan lindo sobre ciencia y deporte. La verdad que es muy lindo ver cómo la ciencia está realmente en todos lados, en la vida cotidiana y también en el deporte. Y qué bueno verlo ahora, donde la televisión pública hizo una cobertura ejemplar de los Juegos Olímpicos 2020 en el 2021. Ese detalle me encanta. Me parece que va a ser una pregunta del futuro del carrera de mente, ¿no? La pregunta con trampa. ¿Cuándo se jugaron los Juegos Olímpicos 2020? Claro que sí, la verdad que nos enorgullece no solo el trabajo, por supuesto, como a todos de los deportistas y las deportistas que nos representan en los Juegos Olímpicos, sino también, ya que lo mencionaste, ¿por qué no decirlo? Nos enorgullece el trabajo de todos los trabajadores y las trabajadoras de la TV pública que permitieron que cada argentino o cada argentina pueda ver todos los detalles de los Juegos Olímpicos en su casa. Ando y nos quedamos sin tiempo, pero tengo una buena noticia. Nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. ¡Chau! ¡Chau! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Chau! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.